La Comunidad de Sarayaco La Comunidad de Sarayaco La Comunidad de Sarayaco El gobierno ecuatoriano acaba de anunciar una nueva ronda petrolera que afectaría 3 millones de hectáreas en el centro sur de la Amazonía y el territorio integral de 7 nacionalidades indígenas incluido el pueblo de Sarayaco. Se está utilizando la mejor energía de punta que se puede tener en las actividades extractivas y la actividad productiva genera contaminación y no hay tecnología en el mundo digamos capaz de solventar determinadas afectaciones ambientales. La lucha de Sarayaco ha sido un ejemplo de dignidad para el Ecuador e incluso para el mundo. Una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un precedente obligatorio para todos los países del sistema de la OEA. La lucha se encamina en defender la vida. Que se respete los derechos humanos, el derecho a la naturaleza y el derecho a nuestra libre determinación como pueblos indígenas. Creemos que puede haber un mundo mejor y que no necesariamente tienen que despedazar a los pueblos indígenas para eso.